Saluki. Precio promedio 2.500 dólares en Estados Unidos o 51.000 pesos mexicanos. País de origen, Egipto. El Saluki es una de las razas de perro más antiguas en esta lista. Sus antepasados directos son los lébreles de los que se crió. Los lébreles son perros únicos, ya que cazan principalmente por la vista, en lugar de por el olfato. Se utilizaron durante la era antes de Cristo y se originaron en el creciente fértil. Cazaban junto a tribus nómadas. Los lébreles estuvieron entre los primeros animales domesticados. El Saluki actual es conocido por sus capacidades de caza. Puede correr hasta 69 kilómetros por hora. Es conocido por su personalidad distante, tranquila y reservada. Tiene una esperanza de vida de hasta 14 años.